Hola a todos, en este nuevo vídeo le voy a traer el Huawei P Smart Z en este proceso que vamos a hacer sería para cuando el móvil te funciona lento hay alguna aplicación que se abre y se cierra y no puedes usarla pues sería muy fácil, entramos en ajustes entramos en sistema buscamos en sistema restablecimiento y pondría restablecimiento de todos ajustes y eso no vamos a hacer restablecimiento de red, que no vamos a hacer que serían para restablecer solamente los datos de red y vamos a dar mejor dicho, a restablecer teléfono como estás pudiendo ver te saldría copia de seguridad y restablecer teléfono, yo no suelo hacer copia de seguridad, porque si tienes un fallo y haces una copia de seguridad a restablecer esa copia de seguridad, el teléfono va a seguir con el mismo fallo en que hagas este proceso, pues yo lo que recomiendo que tus fotos los contactos y lo que quieras tener guardado, lo guardes en la nube de Huawei o en cualquier otra nube o en tu ordenador o donde tú quieras pero si tienes un fallo y haces una copia de seguridad y lo vamos a restablecer va a seguir funcionando mal o con el mismo problema por eso yo no suelo hacerlo después que tienes que tener el 50% de batería mínimo para que no te quede sin batería o conectar mejor el cargador como estáis podiendo ver el teléfono se quedaría como cuando lo compran nuevo con los ajustes esto también para venderlo para si lo quieres regalar a alguien el teléfono se lo darías sin ningún dato tuyo se borrarían todos los datos los contactos, las fotos todo se borra como estáis podiendo ver yo tenía un montón de juegos bueno un montón de juegos 4 o 5 creo se han borrado ves el almacenamiento estaría solamente lo que ocupe el sistema y algunas cosas más a lo mejor tiene alguna imagen algún fondo pues bueno hasta aquí ha llegado el vídeo dale like suscríbete hasta luego